Y la Secretaría de Protección Civil emitió un aviso especial por lluvias y evento de norte en las próximas 48 horas. Se espera que en el estado de Veracruz continúe el aumento de manera significativa el potencial de lluvias con ráfagas de viento, actividad eléctrica y posible caída de granizo. Esto como consecuencia de la presencia del Frente Frío Número 59 sobre el norte centro del Golfo de México y una vaguada sobre el suroeste y oeste del mismo Golfo de México apoyados por el campo de vientos de la atmósfera media alta con el pronóstico también de evento de norte como les decía y también estas lluvias. En algunos municipios se podrían registrar tormentas y lluvias fuertes y viento del norte con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora en la costa.